Siguiendo un proceso de interés superior, la niñez y adolescencia migrantes pueden recibir asistencia para el retorno y la reintegración en su país de origen como una de las soluciones sostenibles que garanticen su protección, supervivencia y desarrollo. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño cuenta con principios orientativos no discriminatorios que explican el interés superior del niño y su derecho a la supervivencia, el desarrollo y el tratamiento en función de su edad y madurez. Hay varios tipos de programas de reintegración que consideran a la niñez y adolescencia en mayor o menor medida. Recomendamos un enfoque que tenga en cuenta la niñez y que garantice que los programas de reintegración en general puedan responder a sus vulnerabilidades. La niñez y adolescencia tienen un conjunto distinto de vulnerabilidades. Físicas. Son más susceptibles a la malnutrición y a las enfermedades debido a la fragilidad de su sistema inmunitario. Dependencia. Dado que dependen de los adultos para su subsistencia, el abandono y los abusos agravan su vulnerabilidad. Desventaja institucionalizada. Tienden a ser desvalorizadas en función de la percepción de su edad. El Centro de Gestión del Conocimiento de la UE, OIM y Samuel Hall, en cooperación con Save the Children, desarrollaron un conjunto de herramientas de seguimiento que incluye una serie de buenas prácticas para la reintegración de la niñez y adolescencia retornadas. El conjunto de herramientas de seguimiento y buenas prácticas ofrece una serie de útiles, que incluyen una encuesta cuantitativa, estudios de casos, debates en grupos de discusión y entrevistas con informantes clave, que tienen en cuenta las diversas experiencias de la niñez y adolescencia que retornan. El conjunto de herramientas se ha desarrollado para las partes interesadas en la reintegración que necesitan herramientas adaptadas para supervisar la reintegración de la niñez y adolescencia y para el personal que trabaja en los países de origen y en los países de acogida responsable de la planificación y la coordinación. Acceda hoy mismo a la caja de herramientas en la Plataforma de Retorno y Reintegración. Gracias por ver el video.